¡Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún! Todavía es muy pronto y la sueño, todavía a su amor la recuerdo. ¡Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí! Ni siquiera produce su nombre, que aún mi alma está hecha a tirones. Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como ya olvidar. Que estoy desconcertado, que no sé de dar ni un paso sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo no podría morir, que estoy sin vida. Que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. ¡Haz amigo el favor de llevarme muy lejos de aquí, donde ella conmigo no estuvo, Donde nada recuerda algo suyo, haz amigo el favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y nuevos. Donde nada me interesa, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como ya olvidar. Donde nada me interesa, que soy desconcertado, que soy desconcertado, que soy desconcertado, que no sé dar un paso sin ella, sin ella. Donde nada me interesa, que tengo el corazón en carne viva, que yo no podría morir, que estoy sin vida. Donde nada me interesa, que yo no sé olvidar, como ya olvidar, que estoy desconcertado, que no sé dar un paso sin ella. dar un paso sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir.